¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro Noyume. El día de hoy, el chisme que les traigo lo acabé de leer hace un rato. Tiene que ver con Lee Jong-suk, uno de los principales actores de K-dramas de Corea del Sur. Y es que recientemente se informó que estando en Jakarta, fue detenido, esposado, literalmente puesto tras las rejas. Encarcelado, vaya. Así que si tú te quieres enterar de los detalles de este chisme, quédate conmigo en este video. No sin antes suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Todo esto comenzó el día 5 de noviembre en horario y fecha de Corea del Sur. Y es que el actor Lee Jong-suk subió a través de sus redes sociales una fotografía donde explicaba que estaba siendo detenido en el aeropuerto de Jakarta. De hecho, terminó el mensaje en sus redes sociales diciendo como Esto nunca me había pasado, mamá voy a llegar tarde hoy a casa. Y los fans todo lo tomaron a juego hasta que en los medios oficiales de comunicación de Corea Y en los principales medios de comunicación de Jakarta se informó que uno de los actores Hallyu más famosos de Corea del Sur Había sido detenido en el departamento de migración de Jakarta cuando pretendía regresar para Corea del Sur. Mientras Lee Jong-suk se encontraba en el aeropuerto de Jakarta, informó a sus fans que había sido retenido Debido a un tema de evasión de impuestos en Indonesia. Según lo informado por la agencia del actor, luego de haberse llevado a cabo su reunión de fans en Jakarta Y haber terminado alegremente su visita, Lee Jong-suk y todo su staff y equipo que viajaba con él Fueron detenidos por las autoridades de Indonesia en el aeropuerto cuando se disponían a abordar su vuelo hacia Corea Ahí fueron puestos a disposición de las autoridades de migración Al principio ellos no sabían por qué habían sido detenidos y por qué los policías les habían quitado a todos sus pasaportes Recordemos que sin pasaporte pues prácticamente no puedes ni entrar ni salir de tu país ni del lugar donde te encuentres Lo que se informó es que la empresa encargada de organizar el fan meeting de Lee Jong-suk en Jakarta Evadió impuestos y para ello no informó de manera correcta los beneficios obtenidos por la venta de las entradas Es decir, los promotores del evento declararon que las ventas de las entradas habían sido menores a las reales Y que no se habían cumplido con las expectativas que tenían Por lo cual las ganancias e impuestos eran menores a lo que se esperaba Pero el staff del actor desmintió esto en su declaración Pues según lo que a ellos les informaron Las entradas para la reunión de fans se habían agotado Y además de que el lugar del evento estaba lleno totalmente Por lo cual la información que brindaron los promotores a las autoridades de Indonesia era falsa La agencia del actor informó desde Corea que estaban trabajando para resolver el asunto Y trasladar lo antes posible a Lee Jong-suk y a su equipo a Corea sin ningún problema Además de que tomarían acciones legales en contra de las personas que sean los culpables de este delito Pues no solamente afectaron las promociones del actor, los eventos y trabajo que la agencia tuvo que cancelar Por ese problema en Jakarta Sino que además dañaron la imagen del actor en el extranjero Y lo involucraron a él y a su equipo en asuntos delictivos con las autoridades de Indonesia Les digo que lo que dijo Lee Jong-suk en la fotografía que subió después de haber explicado lo que estaba pasando Nunca he estado en este tipo de situaciones Así que no sé qué hacer Entre paréntesis Mamá voy a llegar tarde hoy a casa Aquí abajo en los comentarios ustedes déjenme su opinión acerca de este tema La verdad es que feo que lo hayan detenido Cuando evidentemente él no tiene la culpa Porque como lo dijo la agencia y como lo dijeron las autoridades de Indonesia Simplemente fue una medida de prevención Porque el nombre de Lee Jong-suk aparece en todos los documentos Y porque evidentemente es como algo de rutina Pero a quien realmente van a castigar y van a hacer declarar Pues va a ser a la persona que se encargo de llevar el evento de Lee Jong-suk hasta Jakarta Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Este es Chisme Coreano Me pueden seguir en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links También se pueden suscribir Activar las notificaciones Seguirme en mi canal de vlogs de viajes Tengo un canal de noticias de BTS También en la caja de descripción les voy a dejar los links Antes de terminar con el video del día de hoy Les voy a mandar algunos saludos a las personas que me respondieron la dinámica en mi Instagram Si ustedes quieren saludos en algún video de los que haga Pues vayan a seguirme a mi Instagram o a Twitter Porque normalmente por ahí hago las dinámicas para mandar saludos Saludos a Yarisa.fv A Almita Lafam A Chawalsei A Lili-Flowers4881 Y a Taihyun Yaneli Y recuerden que hace unos días subí un video acerca de Jardín de Meteoros y Boys Over Flowers Para que vayan y lo vean Les di una reseña de lo que es Jardín de Meteoros y un poquito de lo que es mi opinión Estoy próximo a subir otro video sobre ese tema Pero todavía no lo grabo, perdón Vayan a verlo, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video Bye bye